La Reconquista por los Árabes. Próximo, por favor. Antes de la Reconquista, eran dos grupos, eran dos grupos en Europa, los Visigotos y los Romanos, pero cuando el Imperio Romano cayó, los Visigotos controlaron Europa, y también en los territorios musulmanos. Musulmanes, lo siento. Ok, ok. Ok. En Europa, los Romanos, y, ok. Próximo, lo siento. Sí. This is you, right? Ok. Después de la muerte de Muhammad, un grupo de los líderes musulmanes eligieron el suegro de Muhammad para ser el líder secular de Islam, pero, pero, había muchas personas que se volvieron enojadas sobre este, porque ellos pensaban que el yerno de Muhammad, se llamaba Ali, era el heredero legítimo para el lidero. Entonces, Ali, eventualmente, se hizo el califa, pero, eventualmente, las personas que no apoyaban, que no apoyaban a Ali, forzaron él a huir a Medina. Entonces, después de eso, los emoyes, eh, emoyas, reestableció su imperio. Después de eso, en el principio, cuando, durante el reinado del primer califa, el imperio prosperó, pero, después, cuando murió en 680, su hijo tomó poder, se llamaba Yazid, y Yazid no tardaba, tardaba, las personas que no reconocían su poder, entonces, empezó a tener batallas con esos grupos, y, eventualmente, él murió, y, después de su muerte, su hijo tomó el poder, pero, solamente, tomó el poder, o, o, no, tenía poder, para una pequeña cantidad de tiempo, antes de su muerte, después de su muerte, hubo una gran competición para el califa, eventualmente, un hombre se llamaba Marwan, ganó el califa, y, eventualmente, él murió también, y su hijo, tomó el poder, y, él, en esa vez, todavía, había muchos grupos, que decían, que tenían el poder, pero, no tenían el poder, entonces, el hijo de Marwan, necesitaba, pelear con esos grupos, entonces, después de muchas veces, por mucho tiempo, el hijo de Marwan, finalmente, tomó todo el poder, y, después de eso, su hijo, porque, porque, de la estabilidad, su hijo, la estabilidad, permitía a su hijo, tener conquistas, y, ganar más tierra, para su, imperio, y, por eso, ellos, ganan el tierra, la tierra de, la península ibérica. Próximo, por favor. Ok, ¿quién estaba peleando? Ok, eran dos grupos, los visigodos, y, los omeyas, y, los visigodos, consisten, de, muchos tribus, católicos, y cristianos, que eran muy bárbaros, y, muy viciosos, y, batallan, entre, entre Europa, antes de, la batalla, entre, los visigodos, y las omeyas. Próximo, por favor. ¿Quiénes eran los omeyas? Los omeyas, consistaron, de, muchas, de muchas partes, del, imperio, musulmane, también, y, también, incluso, incluyó, los bizantinos, y, bizantinos, y, partes de, norte de África, también. Los pérperes. Los pérperes, sí. mis pérperes, uh, it's been, five minutes, almost six. Uh, por ejemplo, por favor. Gracias, Don Amir. Ok. Las patales. Ok. Uh, en 711, uh, los, los, los mayas, y, uh, con la ayuda de guerreros, uh, beriberes, y, uh, africanos, uh, invadiaron, uh, la península iberga, por Gibraltar, um, llegaron a Gibraltar, y, dirigidos por el general, se llamaba, Tariq, Ibn, Z, Ziyad. Uh, uh, pelearon a los visigotos, y, um, empezaron a mover, uh, hacia el norte. eventualmente, los guerreros de Ziyad, unieron con los guerreros de un, otro, uh, de otro general, se llamaba, Musa, Si, Erbin, Nu, Zayir. Okay, um, después de eso, solamente, uh, er, en ocho años, los, uh, mayas, habían tomo, ah, tomado, la mayoría de, control, la mayoría, de la mayoría de la península, ah, ah, los mayas, solamente, no tenían control de, ah, unas pequeñas, áreas, en el noroeste de la península, de la península. Ah, próximo, por favor. Okay, um, quien ganó, y por qué. Okay, so, los mayas ganó. Ganaron. Ah, ganaron, lo siento. Los, porque los bis exposure o dos fueron muy desorganizados y muy, y peleando mucho con la, con, ah, peleando mucho punto, y no pueden, ah, un, liningó, ah, una fuerza, ah, que tienen poder, o que, que tenía poder, y, y, entonces, ah, fue, muy0 técnico. Ah, también los amigas conquistaron a Europa en solamente quince años, o mucho de Europa, pero no las partes más norte de Europa. Próximo, por favor. ¿Qué fue el resuelto y qué pasó después de las batallas? Ok, el resuelto fue muy interesante. Los Omegas controlaron mucho de Europa y desarrollan la tierra y la civilización que existe antes de los Omegas. Invadieron la península y hayan el progreso en las ciencias, la cultura y la tecnología. Pero unos años más tarde había una batalla entre los cristianos y los musulmanes y esta batalla duró muchos siglos. Y fue un conflicto religioso que fue muy importante. Próximo, por favor. That's it. Gracias. Gracias. Gracias.